Se ve porque es el día de hoy en el mundo, es el día de hoy en el mundo de la vida, es el día de hoy en el mundo de la vida. O sea que hay una guerra espiritual por la cual hay que pelear. El que no pelea, no se caerá al día. Pero hoy tenemos una historia sobre que Dios verdadero se encuentra en Israel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Biblia que debemos obedecer la palabra. Dios es la palabra. Eso es lo principal en la vida. Eso es lo principal en la vida. De nada vale sacrificios. De nada sirve hablar de Dios. De nada sirve hablar y engrandecer a algo que no sea Dios y ponerlo en primer lugar. Entonces, tenemos diferentes cosas. Y es que debemos amar a Dios sobre toda la cosa. No tener dioses ajeno delante de Dios. Entonces, ¿qué es un Dios? Un Dios es todo lo que toma prioridad en nuestras vidas. Y a veces le damos prioridades a muchas cosas que no son el Dios que conocemos. Hay un Dios que debemos conocer, pero en el pasado hubieron varios dioses que no eran el Dios de Israel. Temerón, por ejemplo, un Dios que se llamó, y quise traerlo a todos, un Dios que se llamó Dagón. Casi todos los dioses de la antigüedad eran dioses de fertilidad. Fertilidad tanto en la tierra como en otro tipo de fertilidad. Pero en este, voy a hablar de cuatro dioses sobre todo, o cinco dioses. Tenemos al Dios de Agón. El Dios de Agón era el Dios de la agricultura, por el cual la gente llevaba a sus dioses dondequiera que iba. Lo ponía y le pedía a su Dios. Pero Dios tiene que tener ciertas características para ser un Dios. Tiene que ser un Dios que oye. Tiene que ser un Dios que siente. Tiene que ser un Dios que habla y un Dios que reacciona. Entonces, vamos a enfrentar estos dioses con los dios, el Dios, cada uno de los dioses con el Dios que nosotros creemos que es el Dios verdadero. Dagón fue uno de los dioses. Ellos iban y plantaban sus agriculturas tratando que se diera buena concepción. Quizás hacían todo lo posible, abonaban, pero tenían ese Dios falso, al cual creían que era el Dios que le daba la última, la buena cosecha. No fue así. Tenemos a Amolai, que era un Dios al cual, y la Biblia lo menciona varias veces en el Antiguo Testamento, era un Dios al cual se le sacrificaba. ¿Pero qué se le sacrificaba? Lo que se le sacrificaba, el pueblo de Israel sacrificaba cosas, ya sea comida o sea animales. Pero a este Dios le sacrificaban seres humanos. A este Dios se le sacrificaba niños. Los niños eran arrojados a este Dios como ofrenda y sacrificio. Pero este Dios no era para ser, no era un Dios al cual tenía que ser sacrificado. Entonces lo que pasó después de eso es que el pueblo de Israel empieza a ver, así como empezó a buscar reyes, empieza a ver aquellos dioses que no eran verdaderos y querían copiar de esos dioses. Trajeron al Dios Molot y empezaron a hacer sacrificios de niños como hacían el pueblo que no conocía a Dios y que adoraba a Dios. Entonces Israel empezó a hacer sacrificio igualmente como lo hacían en la antigüedad y como lo hacían los israelitas. Pero vemos que aquel Molot, aunque sacrificaran cosas, Molot no era el Dios verdadero. Tenemos también al Dios Él, que este podría ser el Dios verdadero por su trayectoria. Él o Al era el Dios que se conoció por todo el mundo en todo el tiempo a través de la antigüedad. Y hoy también prácticamente lo usamos. ¿Qué hacía Él? Él era el Dios mayor. Todos los dioses supuestamente menores, los otros dioses eran dioses menores. Teníamos a Él que era el Dios mayor. Él era el Dios que la gente empezó a creer desde el principio de la humanidad. Cuando veían que algo pasaba, ellos sabían que algo había que no era natural. Empezaron a adorar dioses y al primer Dios que empezaron a adorar se llamó Él. Pero vemos que en la historia que tenemos hoy, hay un Dios que se llamó, una diosa que se llamó Asera. Pero que en diferentes países se le conoció con diferentes nombres. Asera era una diosa, era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa de la sensualidad y la diosa de la belleza. ¿Cuántas adoran a esa diosa hoy? Posiblemente muchas personas la adoran sin saber. Porque en la sensualidad sobre todo, a ella se le llamaba la diosa de la prostitución. En los templos de Asera se prostituían tanto hembra como varones. Tenían perotitudas que realizaban sus actos sexuales, vamos a hablar claro. Sus actos sexuales en presencia de la diosa Asera. ¿Qué pasa? Que Acab decidió, la segunda cosa que Dios le prohíbe a su pueblo fue juntarse con personas que no eran de ellos, que no eran de su propio pueblo. Entonces, la otra cosa que hizo Acab, quizás después de haber conocido a Dios, fue que buscó una esposa que se llamó Jezabel, conocida entre los cristianos como Jezabel la Malvada. Tiene su título de Malvada por todas las cosas que hizo. Pero Jezabel era, primero, no estaba supuesto a casarse con una persona que no fuera de su pueblo, que no fuera israelita. ¿Por qué? Dice Dios, porque se apartaría su corazón de él. Y Dios es un Dios celoso que no quiere que nuestra atención se vaya a otros dioses que no es él. Entonces, él hizo esto. Acab hizo esto. Que se apartó de Dios. Buscó esta mujer que era hija de un profeta de la diosa Asera, pero también era rey de Fenicia. Él, entonces, empezó a construir casas, lugares donde se adoraban a la diosa Asera. Inclusive, dentro del mismo templo donde se adoraba a Dios, habían estatuas de la profeta de la diosa Asera, que también se adoraban. Y en el templo de Dios había sido profanado porque se estaban realizando los mismos actos sexuales que se practicaban en los sitios de la diosa Asera. Ya, entonces, y en estos tiempos también, yo quiero traer a colación eso, que Dios sigue hablando la misma cosa. Y sigue diciendo que la iglesia no se debe contaminar juntamente con el mundo entrando en relaciones que no son con personas cristianas. Poco a veces oigo que se habla de esto en las iglesias. Y yo, en una ocasión, me sentía tan incómodo, porque veía de la iglesia donde iba, que la mayoría de los matrimonios fueron matrimonios que no se daban en cristianos con cristianos, sino que la gente de la iglesia iban a buscar pareja afuera. Porque decían algunos, yo confronté a una persona una vez, y esa persona me dijo, es que en la iglesia no hay. Pues si en la iglesia no hay, empiece a evangelizar y gárselese, el cuerpo es para usted y el alma es para Cristo. Es válido, pero no lo haga simplemente con ese propósito. Evangelice, porque usted verá que va a haber más personas. Y si usted cree que no puede hacerlo, llévese otra a evangelizar y gárnese, el alma es para Cristo y el cuerpo es para usted, si es posible. No es pecado, algunos dirían que sí. Yo he tenido una propuesta una vez, y era porque, y subió a raíz de eso, que muchos, cuando, eso siempre me ha mortificado a mí. Yo no soy perfecto, ni he hecho todo lo perfecto, he cometido los mismos errores que todo lo demás. Pero siempre me ha molestado ver que personas no dicen que creen en Dios, y que la Biblia es la palabra de Dios, pero sin embargo, con sus acciones la niegan. Y muchas personas he visto que van buscando, y cuando eso, yo estaba en esta iglesia, y en este dilema, a mí me surgió la idea de hacer un sitio web, simplemente para solteros cristianos. Alguien me dijo que eso no era de Dios, eso me bajó un poco el ánimo, porque todavía yo sigo pensando que sí es de Dios. Dios no tiene que hablarle a todo el mundo visiblemente, Dios no tiene que enseñarle al mundo lo que ve que va a ser su esposa. Dios tiene mil maneras de hablar el mismo mensaje a todo el mundo, y muchas formas de hablarlo, esa era para mí una solución al problema. Que se conozcan, porque alguien, una vez le propuse a uno de los pastores, cuando yo tenía más relación con los pastores, en una ocasión, yo tenía relación con casi todos los pastores de aquí. Ellos me tenían como uno de ellos, parece, porque me invitaban siempre a todas las actividades de pastores, a veces por el tiempo, no podía ir. Pero yo le propuse a los pastores, vamos a hacer actividades de jóvenes simplemente, para que los jóvenes se comprometan con jóvenes cristianos y no vayan al mundo a buscar parejas en el mundo. Esa fue mi idea, tampoco resultó, pero sigue siendo para mí una incógnita, que el mundo, el aceite y el agua no se mezclan, ¿verdad? Tampoco se mezclan el mundo y Dios, porque en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3, 4, dice, Dios ordena a los israelitas a no casarse con personas que no fueran israelitas. Para los cristianos de este tiempo, Pablo, en Primera Corintios 7, 39, les recomienda a casarse solo en el Señor. Jesús dijo, ¿cómo podrán andar? No fue de Jesús, perdón, escribí eso malo. Pero fue Amos dijo, ¿cómo andarán eso? Si no estuvieran de acuerdo. Y sabe que mayormente el que no es cristiano, atrae al mundo al que es cristiano. Conocí en Nueva York una pareja, una persona, que trabajábamos juntos y teníamos un grupo como de compañerismo. Y salíamos y hacíamos cosas juntos. Después, una de las que trabajaba con nosotros siendo cristiana, se casó con uno que no era, o se juntaron, no sé cómo fue. Pero se juntaron, vivían juntos con uno que no era cristiano. Entonces, ella me decía que ella, para que él no saliera a la calle, iba y le compraba su cerveza y que se la beba ahí en la casa. Entonces, la influencia satánica que trae todo esto como consecuencia, no es un relajo. Y muchas veces, nosotros lo tomamos muy a la ligera. Aquella persona que confronté, que me dice que no había en la iglesia. En la iglesia siempre hay. En la iglesia el problema que yo he visto, porque yo crecí en la iglesia, es que mayormente cuando crecemos todos juntos, tenemos una relación como si fuera de familia y de hermanos. Y entonces, por tener esa relación, no nos enamoramos de las personas que crecimos juntos. Por eso, la alternativa sería buscar personas que sean, hacer como hacíamos en Dominicana, cultos unidos. Cuando había un culto unidos, yo me sentía como que había otra dimensión. Me sentía como que había una energía nueva. Y también veía a una muchachita que me gustaba y le picaba el ojo de los jugadores. O sea, que tenemos soluciones para esto. Pero en 2 Corintios 6.14, dice, No os unáis en yubos desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las minieras? No tenemos nada en común. Y no tan solo es para el matrimonio. En los negocios no tenemos nada que buscar con una persona que no sea cristiana. A menos que sea nuestra familia y que sea una persona que ya conozcamos de mucho tiempo y que entendemos y que sabrá, sepamos que no nos va a fallar, pero no puede haber comunión. La luz con la tiniebla siempre va a haber un engaño. A mí, yo no sé por qué, soy el hombre que más le propone un negocio. Como si yo tuviera algo que no sobrevivo y tengo para comer. No tengo para tanto negocio. Siempre me están proponiendo un negocio. Lo primero es que yo siempre recuto la idea y tengo un negocio. Pero cuando viene de un inconverso, entonces, yo evalúo la situación mucho menos porque yo sé que no tenemos comunión uno con el otro. Entonces, si no tenemos comunión, no es posible que yo haga esto. Entonces, el rey Acap, conociendo esta situación, que no debía tener ídolos, que no debería tener dioses ajenos. Eso es lo que le llamamos ídolos, el Dios que no es verdadero. Entonces, empezó a tener, a intercambiar su Dios por un Dios verdadero. Cuando no podía tener una mujer que no le pertenecía tener, buscó una mujer que no le pertenecía. Entonces, esta mujer apartó el corazón de Acap, de Dios. Entonces, podemos ver que otro de los dioses que traeó, que vino como consecuencia o de la adoración fue el Dios Baal. Se dice que Baal fue un producto. Se dice que acera. Y por eso quizás es el Dios de la prostitución. Se dice que acera fue, era la diosa mayor, junto con el Dios Él. De Él sacamos, y por eso los judíos, y en la Biblia vemos muchos nombres que terminan en Él. Por ejemplo, Betel quiere decir, Él simplemente quiere decir Dios, pero Betel quiere decir casa de Dios. Y en lo que tenemos, tenemos a el ángel Gabriel. ¿Quién como Dios? Es prácticamente una pregunta. Entonces, acera como diosa mayor, Él como Dios mayor, según la historia dice, que ellos se casaron entre sí. Ellos tuvieron muchos hijos y dieron como consecuencia muchos dioses y todos estos dioses. Son hijos de ellos dos. Pero, ¿qué pasó? Que acera no era una diosa fiel a su marido. Acera se acostaba con cualquier dios que le picara los ojos. Entonces, como consecuencia, acera tuvo muchos hijos diferentes que no fueron de él. Dice que, entonces, Baal sufre como una consecuencia de una relación que acera tuvo. Y dice que de los hepatosoides cayeron sobre el agua del mar. Y el agua, al juntarse la espuma, al final, entonces produjeron al Dios Baal. ¿Quién fue el Dios Baal entonces? Dios Baal fue el Dios, uno de los dioses, entre Dios que trajo Jezabel como consecuencia a la vida de Israel. Trajo a acera, que era la diosa que ellos adoraban, pero también trajo a Baal, que era el Dios también que ellos adoraban. ¿Quién fue Baal? Baal fue el Dios. Fue el Dios de la fertilidad también. Bien, acera fue Dios la de la fertilidad, pero fue Dios la de la fertilidad no solo para la cosecha, sino también porque tuvo muchos hijos. Baal fue también Dios de fertilidad, porque Baal, Baal se introdujo en el culto de Israel. Y controlaba, al ser Dios de la fertilidad, él controlaba los fenómenos del tiempo y se decía que controlaba la lluvia. Por eso es que Elías desafía a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de acera. ¿Por qué? Porque al decir que Baal era el Dios que controlaba la lluvia, había que probar que el profeta decía que Jehová era el Dios verdadero y era el Dios que controlaba la lluvia. Entonces, había un desafío, Elías lo insta a que vayan y que pongan dos altares, uno para Baal y otro para el Dios de Israel, el Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando hacen el duelo, ponen el holocausto de este Dios de acera y Baal en un lado, ponen el Dios verdadero en el otro lado. Entonces, Elías dice, el Dios que conteste por fuego, este es el Dios verdadero. Entonces, vemos que cuando pusieron, comenzaron, le dio oportunidad y cuando ellos están clamándole a su Dios, Dios dice que se enraigan los cuerpos tratando de que su Dios conteste y su Dios no contestaba. Porque la Biblia dice que los ídolos no tienen poder, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden palpar, solamente hay un Dios verdadero. Baal no era uno de ellos, tampoco era el Dios Dagón, porque tenían a Dagón y sabemos que cuando los filiteos atraparon el arca de Dios, la pusieron en casa de los filiteos, pusieron al Dios Dagón juntamente con el Dios de Israel. El Dios Dagón aparecía en el suelo cada vez que lo dejaban solo, parece que había una lucha entre dioses, pero tenemos un Dios que fue poderoso en batalla y que nunca perdimos. Hubieron una batalla, ese es el Dios de Israel. Entonces, encontraban esos raros y volvían y lo ponían a Dagón en su lugar. Dagón volvía y se caía. La tercera vez que lo pusieron, que lo encontraron, pusieron a Dagón en su lugar, al Dios de Israel en el suyo y el Dios de Israel le cortó las manos al Dios Dagón, porque nuestro Dios es un Dios que oye, es un Dios que habla y es un Dios que reacciona. Y algunos quieren ese Dios que habla, pero no quieren creer a los profetas que Dios ha mandado, los profetas de Dios. Y los profetas de Dios son reales porque no son los profetas que hablan, es el Dios de Israel el que habla. Y hemos oído muchas profecías. Y últimamente hemos oído profecías de lo que iba a pasar y aparentemente no ha pasado cosas que creíamos que iban a pasar. Entonces, la gente ha empezado a dudar y por qué pasó esto cuando tanta gente decía que Dios estaba hablando, pero no pasó. Lo que pasa es que tenemos un Dios que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Lo que pasa es que no es que el profeta era mentiroso, sino que tenemos un Dios que es todopoderoso y que es omnisciente. O sea, todos lo saben, nosotros no lo sabemos todos. Entonces, empezamos a dudar y empezamos a criticar los profetas, pero a quien estamos criticando cuando es un profeta verdadero y el profeta Dios es al mismo Dios. Nosotros, nosotros lo que deberíamos hacer cuando algo pasa, cuando nos dan una profecía y no la vemos cumplida en el tiempo que queremos, sobre todo, es preguntarle a Dios qué pasó. Él tiene la respuesta. Si es que el profeta era mentiroso, entonces Dios hablará y dirá que no era de parte de él. Si el profeta era parte de él, pero no sé Dios, Dios dirá a su tiempo cuál era el propósito de la profecía. Yo tengo temor, yo, y hay cosas que a veces yo no comparto. O hay hombres y mujeres de Dios que la veo que tienen poder, pero que yo muchas veces me quedo con duda. No sé si a usted le ha pasado o si yo soy el único. Me quedo con duda y digo, será de parte de él. Pero digo, líbrame Dios de yo emitir juicio contra algo que yo no sé. Porque quizás Dios no es un Dios que hace dentro de lo normal en la cosa. Los milagros quieren decir algo que es fuera de lo normal, algo sobrenatural, fuera de lo normal. Y cuando Dios hace algo, lo hace fuera de lo normal, que corrompen las leyes físicas que el hombre tiene y las leyes naturales. Y hace algo extraordinario con el hombre normal. Entonces, tenemos que estar, que pedirle a Dios muchas veces, perdón. Como uno de los profetas, que mucho se ha mencionado en este tiempo, yo era, y cada vez lo veía, siempre estaba en el canal cristiano. Y lo veía que profetizaba. Y decía, así dice Jehová. Pero veía a este hombre con cabello largo. Y a mí me han dicho mayormente que los cristianos andaban bien recortados. Lo veía que no usaba traje. Y lo veía que a veces decía esta palabra y la decía cantando, porque él hacía su cosa con música. Y decía, creo que era, One day, sometime, in the future, you look much better than you look right now. Él decía eso mucho. Entonces, yo decía, este hombre será, será metadero. Será el verdad que yo estaba hablando, a través de él. Y vi, muchas cosas que vi, pero hasta que no empezaron a suceder estas cosas últimas. ¿Qué pasaron? Fue cuando yo empecé a decir, más fuerte todavía, para mi Dios. Que yo decir que tal o cual pensó, no es de Dios. O que lo que hizo, no es de Dios. Porque no lo hizo, en la forma normal. Y natural, que nos gusta a nosotros, los hermanos. Entonces, Dios busca hombres y mujeres sencillas y simples, que se humillen ante el Dios verdadero. Que empiecen a trabajar lo supernatural de Dios. No en lo natural, porque ya lo natural lo sabemos. Sabemos cómo limpiar el zapato. Pero no sabemos cómo fue hecho el material del zapato. Sabemos que fue hecho, porque hay un Dios sobrenatural que no necesita cuero, ni necesita nada para hacer un zapato. Sino que de la nada, Él puede hacer grandes cosas. Y ese es el Dios que quiere hacer grandes cosas con cada uno de los que estamos aquí. Pero tenemos que empujarnos de esta mente carnal que tenemos normal para ver a Dios tal y como Él es un Dios verdadero. El Dios que puede hacer lo imposible, lo posible. Dice Lucas 1.37, habrá algo imposible para Dios. Y a veces nosotros ponemos imposible a la cosa y a veces buscamos que podemos atribuirle a Dios como que es cosa de Dios. Pero no nos pertenece a nosotros, dicen ni los tiempos ni las razones, sino que todo está bajo el dominio de Dios. Tenemos un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque cuando estaba Elías con los 400 profetas de Baal y las 450 profetas de Baal y las 400 profetas de Asera, ellos se rajaban, hacían de todo, clamaban. El profeta lo que hacía era que se reía y se burlaba de ellos porque sabía que ellos no tenían un Dios verdadero. Pero cuando le llegó al turno a Él, simplemente hizo una simple oración porque Él sabía que tenía un Dios que escuchaba sus peticiones, que escuchaba sus oraciones y así nosotros también tenemos el mismo Dios que escucha nuestras oraciones. Y Él dijo que al Dios que descendiera y que consumiera al altar, pero antes de eso le puso agua, algo que no era normal, no era natural. Y le echaron agua sobre la leña. Dice, traiga más agua, todavía no es suficiente. Hasta donde yo sé el agua lo que hace es que apague el fuego, no que lo prenda. Si me dice, trae gasolina, a Él le creo que le asumió a funcionar. Pero Él dijo, trae agua y echa agua y le echaron agua. Ah, una zanja, echaron una zanja para que haga más agua y llenaron la zanja del agua. Pusieron doce piedras que representan las doce tribus de Israel. Porque cuando conocemos a Dios tenemos que obrar a través de Dios de las doce tribus de Israel. Entonces cuando pusieron esta agua, Él empezó a aclamar, Dios manda fuego. Y cuando Él dijo que Dios mande fuego, dice que descendió fuego del cielo, consumió el altar, se perdió el agua y aún las piedras que estaban ahí, también se la consumió. Ese es el Dios que yo le sigo. Un Dios que hace milagros. Un Dios que hace prodigios. Un Dios que hace maravillas. Un Dios que se mueve en medio de la necesidad de su pueblo. Un Dios que cuando le buscamos, lo encontramos. Pero muchos tienen dioses diferentes en estos días que no son a Dios, que no son el Dios verdadero, no son Baal. Y podrían ser acera porque vemos cómo está en estos días la sexualidad y sensualidad. La gente anda como que no es nada y anda cambiando de una persona a otra para encontrar placer en la vida. Pero no pueden encontrar placer porque esas cosas no traen placer. El único que satisface la vida del hombre se llama Cristo. Muchos andan detrás del dinero y se sacian, se agobian a través del dinero y buscando dinero. Hacen cosas innecesarias. Venden droga, prostituyen su cuerpo. Engañan a los demás con los negocios buscando algo verdadero porque su Dios es el dinero. Pero el dinero no puede saciar sus necesidades. Su necesidad es la sacia del Dios verdadero que es Cristo Jesús. Muchos andan de aquí para allá y de allá para acá, dice la Biblia, en los últimos días. Y vemos que muchos andan buscando poder y andan buscando dominio. Vemos cómo están los reyes de la tierra tramando cosas que son satánicas, diabólicas, para tener poder sobre los demás y controlarlo. Pero no podrán ser felices porque no tienen al Dios verdadero. Nosotros tenemos al Dios verdadero. Muchos querrán manipular la mente de los demás. Muchos querrán cambiar los tiempos. Y vemos que China ahora mismo está inventando de cómo van a cambiar el cielo. De cómo van a controlar, querer controlar la lluvia. Dice que dentro de unos años ellos van a tener el mecanismo, están haciéndolo, de cómo van a controlar la lluvia. ¿Dónde va a llover? No va a haber ciclones parece ya. Ya parece que no va a haber tornados, no va a haber terremotos ni nada de esa cosa. Ellos están buscando controlar los elementos. Pero no podrán porque tenemos un Dios que fue el Dios que creó los cielos y la tierra. Creó los elementos y es el único que le puede decir a la mar, calla y enmudece. Y la mar, dice la Biblia, que tiene que callar y enmudecer. Los vientos se tienen que calmar. Pero es cuando conocemos a ese Dios verdadero. No sé cuál es tu Dios. Me imagino que el Dios tuyo es el Dios verdadero porque está aquí en esta mano. Los que están en internet, no sé quién es tu Dios. Porque sé que hay mucha gente mirándonos en internet. O nos mirarán. Pero tenemos que tener prioridades en nuestras vidas. Y conocer que hay un Dios verdadero que no es Tagón. Porque nuestro Dios lo venció de ahí a ahí. No es Baal. Porque Baal no pudo controlar lo que hicieron los profetas. Mucho menos controlar la lluvia. No es Acera. Porque Acera simplemente era una prostituta. Según la creencia de aquellos tiempos. Una Dios prostituta que se prostituía con cualquier otro Dios. No sé cuál es tu Dios. Pero en este día y en esta mañana yo te presento al Dios verdadero que se llama Cristo. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. No importa si estás trabajado, cargado y cansado. Ven a Dios que es el Dios verdadero. Él tiene para ti palabras de vida eterna. Él tiene abundancia de plenitud de gozo. En su presencia dice que tenemos plenitud de gozo. Así que te invito a que conozcas al Dios verdadero. Dios que puede estar en medio de ti como poderoso diario. Que cuando lo llama, él te oye. Los otros dioses, ninguno, pudieron oír. Un Dios que escucha, un Dios que hace o que reacciona. Es el tuyo. Si hay alguien que no conoce a ese Dios aquí en esta mañana. Yo lo invito a que venga como forma de decir que quiere conocer a ese Dios más. El Dios verdadero, el Dios de Israel. De Abraham, de Isaac, de Abraham. El Dios que puede controlar el mundo. Él fue quien la creó. Él sabe cómo funciona. Los científicos se cansan de buscar una respuesta en cómo controlar y cambiar cosas. Pero no pueden hacerlas porque no conocen a ese Dios verdadero. Su ciencia cambia y varía con el tiempo. Y últimamente, como la ciencia y todo está cambiando rápidamente. Vemos que ellos están cambiando rápidamente. Porque su teoría anterior ya no funciona en este tiempo. Pero tenemos un Dios que fue, es el mismo ayer, hoy y por los siglos siempre será Dios. Un Dios que pronto vendrá por un pueblo que esté viviendo en santidad. Por eso yo te presento si no conoces a ese Dios. A ese Dios verdadero que lo acepte en este día. Si tú no lo conoces y quieres conocerlo, levanta tu mano de atrás. Y yo quiero conocer a Dios verdadero. Yo no quiero andar más detrás de los siglos. Muchos andan detrás de los siglos. Y dice la Biblia que no tienen poder. Y semejante a ellos son aquellos que los hacen y también los que lo adoran. Porque no tienen vida. Y entonces el que no tiene a Dios tampoco. Y ahí hay alguien que quiere conocer a ese Dios. Y no lo conoce que a Dios. Hay alguien. Que viene ese Dios de que yo hable verdadero. Que lo oye. Que lo escucha y él reacciona. Y tiene algo que permite a su Dios en este día. Que quiere crecer más en él y conocerlo. Que quiere venir a la vida. Está abierto para todo el mundo. Que es un momento de pasar si quiere conocer a Dios. O si quiere dedicarle más su vida al diente de Dios. Por ti y en la cruz del alma. De lo que es todo lo que es. Y nosotros creamos por él. No sé si creamos por él. Pero lo único que él quiere de nosotros es nuestro corazón. Que entreguemos nuestro corazón. Y le pereza. Que vivamos en la vida. Y le pereza. Si no lo hay. Que vivamos en la vida. gloria a ser el Señor que apagaba a Dios y amados hermanos dimos gloria a Dios con mucha voz que está exponiendo a Dios que Dios está en mucho por ahí está usted no le sirve a la voz está usted no le sirve a la cera está usted no le sirve a la voz está usted no le sirve a la voz que Dios es un tiempo impresionado pero hay muchas cosas que de esos dioses que Dios se mueve el imperio magnífico en que nos damos muchas veces por eso estamos muy empeñados en nosotros mismos en nuestro físico en nuestro físico esa es la belleza en nuestra palabra mucho gimnasio mucho gimnasio poca oración mucha belleza interior poca belleza interior mucho espejo mucho arreglo mucho cuidado externo 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 mucho trabajo mucho guardar mucho afán el dinero el Dios pagó lo mencionan mucho por ahí cuántos dioses cuántas cosas hay en tu vida y en mi vida posiblemente que ocupan el lugar de Dios todo lo que ocupa el lugar de Dios se hace un Dios para ti y para mí y el valor lo dio claro pastor yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque yo tengo demasiado trabajo tu trabajo es tu Dios ay pastor pero como lo digas si pastor tu trabajo es tu Dios si tu trabajo te quita ir a la iglesia tu trabajo es tu Dios pastor por este trabajo me lo dio Dios pero como te va a dar Dios un trabajo que te quita la iglesia y Dios hace cosas como el Dios excepcionales que nosotros no lo entendemos también es decir que nos pruebe en muchas maneras también ¿verdad? hay que estar muy atento a la voz de Dios amado y el barón tocó algo que a mí aparte del mensaje que nos me gustó mucho fue todo respecto al profeta quien creme y no solamente él sino otros tantos con tantas profecías sobre ¿verdad? este tiempo que acaba de pasar bien sacudido de las elecciones la manera de concluir con cuatro muertos el día 6 de enero uno recordará que el pastor le decía el que pueda comprar algo decía vente cómpralo porque no se sabe le dije no me lo dijo Dios tengo un sentir no escuché el amor de Dios hablar quizá me habló pero yo estoy muy cuidado es decir así dice Dios tengo mucho temor de eso tengo miedo a eso si sea exagero posiblemente a veces porque yo le preguntaba yo señor ¿qué pasó? y me vino otra palabra a la mente y al corazón y me dijo ¿querían un rey? le voy a dar rey yo le dije a alguien yo no hice que Dios me lo dijo y la persona me dijo ¿sabes qué? Dios pudo haberte hablado en la palabra aunque tú no entendieras que era la voz de Dios ¿quién es rey? le voy a dar rey no te desprecian a ti no desprecian a mí aunque los hombres todos fallaban porque Dios dijo de David ¿qué dijo Dios de David? que era un hombre conforme al corazón de Dios ¿falló David o no falló David? Abraham ¿cuántos de los hombres de Dios lo hemos fallado? su pastor ¿cuántas veces lo ha hecho posibilizar? ¿no se han dado también? ¿significa esto que no sea un hombre de Dios? Dios mira el corazón la integridad lo que hay adentro amados hermanos es que cuidemos como dice la Biblia sobre todas las cosas guardadas guardamos el corazón cuidemos lo que alimentamos nuestro corazón cuidemos amados hermanos el Señor está a la puerta gloria a Dios y la iglesia muchas veces duerme y la gente no lo quiere ver no lo queremos entender gloria a Dios el Señor está a la puerta gloria a Dios no habiendo nadie quiere entregar su vida al Señor si no lo hay vamos a dar por terminado este servicio gloria a Dios pero la palabra ha sido clara hay un solo Dios verdadero no te afanes tanto por las cosas que merecen no nos afanemos tanto por los hombres no le estoy diciendo que no trabajemos cuidado con eso hay para todo el Dios que no trabajemos porque no no vamos a limpiar el frente gloria a Dios que hay muchas cosas verdad trabajemos nos hacemos pero no nos afanemos el afán nos quita la afán nos quita la tranquilidad nos quita el dormir nos lo quitan todo hasta el álbum nos lo quitan la vida estamos tan afanados que ni tiempo tenemos para comer yo lo voy a bañar hoy porque estoy muy ocupado hay peligro gloria a Dios vamos a ponerlos de pie gloria a Dios gloria a Dios para que seamos de para que seamos de pedirle la oración caballeros necesitan 10 minutos después de la oración después de la oración el hermano presidente quiere 10 minutos porque nosotros los caballeros nosotros los caballeros porque lo amamos dentro de Dios y nosotros estamos escuchando los que no dejamos un bus a puerta los que no dejamos la broma la tata la guantura etc la gloria a Dios con ti la gloria a Dios 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 Gracias.